hola amigos youtube como están estamos aquí en nuevamente un vídeo de ios en este caso les voy a enseñar una aplicación que nos puede servir para gestionar nuestra biblioteca de fotos esta aplicación se llama gemini es esta que tenemos aquí la vamos a abrir esta aplicación lo que va a hacer si le damos permiso es explorar nuestra biblioteca de fotos para saber qué fotos serían similares cuál está duplicada y cuál estarían borrosas entre otras cosas como ven aquí tenemos dos fotos que serían similares de seleccionar todo vamos a entrar aquí para que vean tengo dos fotos que son exactamente las mismas como ven estas así si tenemos imágenes repetidas podemos quitarlas así que simplemente elegiríamos una y le daríamos a trasladar a la papelera como ven ya se borró ya no tenemos fotos similares entonces también podemos ver duplicadas o similares sería casi lo mismo aquí también tenemos capturas de pantalla agrupamos capturas de fotos similares para que puedas revisar rápidamente ok entonces como ven aquí tenemos una captura de pantalla vamos a eliminarla y como ven ahí la eliminado también se borra de lo que es nuestro carrete también nos mostrará los vídeos y las fotos que estén borrosas como ven estas dos están un poco borrosas la de la derecha más que la de la izquierda pero para que vean que puede detectar en fotos que estén un poquito borrosas y unas que estén muy pero muy borrosas así que también podemos eliminarlas y como ven ahí se ha eliminado y en notas serán estas típicas fotos que tomamos de vez en cuando como ven aquí tengo algunas cosas que publicado así que fácilmente podemos darle eliminar y eliminar a todos simplemente seleccionemos lo que queremos que se quede pero en mi caso yo voy a eliminar todo no lo necesito como ven ahí tengo ya lo que es nuestra biblioteca completamente limpia en otros sería todas las fotos que tenemos guardadas que hemos tomado así que no hace falta que revisemos eso como ven ahí hemos limpiado la fototeca ahora cuando vamos a nuestras fotos éstas estarían limpias como ven la mayoría que estaba ya se borraron las similares se borraron todas las demás se borraron sólo se quedaron las que yo quise que se quedaran así que como ven así de simple podemos tener nuestra fototeca limpia gracias a esta aplicación nos ayuda a mantener organizada y limpia nuestra fototeca así que ya sabes si tienes alguna duda lo puedes dejar en los comentarios también no olvides suscribirte activar la campanita para que recibas más vídeos como estos así que yo me despido hasta un próximo vídeo adiós